Dinora Figuera en el viernes amarillo de Primera Justicia se pronunció a nivel nacional sobre el alto costo de la vida y en cómo los padres y representantes tienen que hacer magia para comprar la lista escolar que ha aumentado hasta en un 60%. Esta situación ha hecho que a veces puedan reducir inclusive las compras de esos útiles porque no da abastecimiento para inclusive honrar los compromisos por lo menos de tres niños en una sola familia. En ese sentido Primera Justicia ha planteado al gobierno nacional la necesidad de aplicar y es un exhorto que hacemos el proyecto hecho en Venezuela que Enrique Capriles manifestó que fuera por un aumento salarial general de todos los trabajadores así como la necesidad real de plantear un aumento también de un 40% del sueldo y salario. Por su parte el candidato concejal por el municipio de Chacao, Daniel Godoy, exigió al gobierno nacional tomar medidas urgentes para combatir la inflación. Nosotros desde Primera Justicia queremos exhortar al ministro Merentes que en estos días, el martes, decía que la inflación acumulada era del 13% y la inflación real basó encima del 32%. A la ministra de Educación que tomen conciencia, que dejen de estar haciendo politiquería y de estar adoctrinando a nuestros muchachos con una constitución y se pongan a resolver el problema de los venezolanos. El problema de los venezolanos no es solamente la constitución, el problema de los venezolanos es que no tenemos con qué comprar los alimentos para nuestros hijos. Primera Justicia propone la ley de impulso a la producción nacional para generar empleo, bajar la inflación y reactivar el aparato productivo del país. Primera Justicia